Bueno, mi nombre es Jonathan David Collin. Yo soy británico de Edimburgo, Escocia. Y me encanta este aeropuerto en Cartago porque es súper, súper fácil viajar desde acá hacia Anuki. Es buenísimo. Y les invito a conocer el aeropuerto de Cartago porque es buenísimo. Y también a conocer Anuki y Valle Celano porque son lugares pacíficos que son increíbles.